Los estudiantes que se despiertan y deciden ser asesinos están a la orden del día desde los años 90. Recientemente, un inquietante vídeo de un alumno de 14 años del Instituto Appalachie de Winder, Georgia, se hizo viral y sacudió internet. Había protagonizado una matanza en el recinto escolar. Ese día se perdieron vidas y la gente quedó marcada. ¿Quieres conocer la historia completa? Estás en el lugar adecuado. La pesadilla se desata. Winder, Georgia, es una ciudad rural de unos 20.000 habitantes, situada aproximadamente a 50 millas al noreste del centro de Atlanta y a unas 25 millas al oeste de Athens. Es la sede del condado de Barrow y cuenta con una comunidad de clase media orientada a la familia. No es una ciudad utópica, ya que tiene su propia historia con la delincuencia, incluida una serie de asesinatos en los años 60 y 70. A las afueras de la ciudad se encuentra el Instituto Appalachie High School, inaugurado en 2000. La zona en la que se encuentra el Instituto fue en su día tierra de labranza entre pinos georgianos. Sin embargo, en los últimos 15 años han surgido varios edificios e infraestructuras a lo largo de sus sinuosas carreteras de dos carriles. Ahora, el Appalachie High School ha crecido hasta albergar a 1.800 alumnos de los cursos noveno a duodécimo. En la mañana del 4 de septiembre de 2024, cuando se reanudaban las clases en Estados Unidos, las autoridades del Instituto Appalachie recibieron una llamada anónima que fue la primera señal de las inminentes nubes negras que pronto se cernirían sobre el centro. El comunicante anónimo advirtió de que se producirían tiroteos en cinco escuelas del condado de Barrow, Georgia, y amenazó con que la Appalachie High School sería la primera. A las 9 y 45 de la mañana, Colt Gray, de 14 años, salió de su clase de Álgebra 1 y se dirigió al pasillo. Según una compañera de clase, Liela Sayarat, había regresado hacia el final de la clase y llamó para que le dejaran entrar. Las puertas de la escuela se cerraban automáticamente al salir o entrar y había que abrirlas desde dentro del aula. Un alumno fue a abrir la puerta pero, al parecer, se dieron cuenta de la pistola que llevaba Gray y se negaron a dejarle entrar en clase. Esa rapidez mental salvó a todos los alumnos de Álgebra 1. Desgraciadamente, no disuadió a Colt Gray, que se limitó a entrar en un aula cercana y disparar unas 15 veces contra estudiantes inofensivos e indefensos. La pesadilla había comenzado. Cristina Irimi nació en Rumanía y emigró a Estados Unidos hace dos décadas. Enseñaba matemáticas en la escuela y, al no tener hijos, trataba a sus alumnos como si fueran suyos. Era una bailarina de talento y enseñaba danzas tradicionales rumanas a los niños y, como la describió un sacerdote de la iglesia ortodoxa rumana local, era alguien con quien sabes que puedes contar. Nada de eso le importó a Gray, que la asesinó a tiros sin remordimientos. Otro profesor de matemáticas también perdió la vida ese miércoles por la mañana. Según el director de la escuela, Richard Aspinwall, de 39 años, era un gran padre, hombre y un gran padre. Era el coordinador defensivo del equipo de fútbol americano de la escuela y, antes de enseñar en Apalachí, había dado clases a los alumnos del instituto vecino de Mountain View y había entrenado al equipo de fútbol americano. Pero no se trataba del ataque de un adolescente angustiado con una venganza contra sus profesores. El único objetivo de Colt Gray era asesinar a tanta gente como pudiera. Dos estudiantes de 14 años fueron asesinados a tiros por el adolescente. Mason Shermerhorn acababa de empezar sus estudios en el Instituto Apalachí. Era desenfadado y le gustaba leer, jugar a videojuegos y vivía para sus visitas a Walt Disney World. Había salido de clase para ir al baño cuando empezó el tiroteo. Cuando sonaron los disparos, envió un mensaje a su madre diciéndole que estaba a salvo en el baño. Gray se reunió allí con él y lo asesinó a sangre fría. La cuarta víctima, Christian Angulo, era recordado por sus compañeros como una persona divertida y relajada. En la página de GoFundMe, creada para recaudar dinero para su funeral, su hermana mayor, Lisette Angulo, lo describió como «un chico muy bueno y muy dulce y tan cariñoso». Fue a las 10 y 20 de la mañana cuando las fuerzas de seguridad locales fueron alertadas por primera vez de la presencia de un tirador activo en la escuela. Una semana antes del trágico incidente, el Instituto Apalachí adoptó una medida de seguridad que podría haber evitado una tragedia mayor. Los profesores del centro estaban equipados con una identificación llamada Sentejix, que alerta a las fuerzas de seguridad cuando se pulsan los botones de la identificación. El dispositivo utiliza la cartografía digital y la localización en tiempo real para ayudar a los educadores a responder más rápidamente en caso de emergencia, y en el tiroteo de la escuela de Winder demostró su utilidad. Los agentes de recursos de la escuela fueron los primeros en toparse con Gray, que se rindió sin oponer resistencia. El daño ya estaba hecho. En menos de una hora había matado a cuatro personas y herido a otras nueve. A propósito del incidente, uno de los supervivientes, Ronaldo Vega, narró la desagradable experiencia a la CNN, revelando que habría muerto si hubiera ido al baño como quería antes de que comenzara el tiroteo. Vega estaba en su clase de matemáticas del segundo periodo cuando comenzó el tiroteo y se escondió bajo su pupitre para cubrirse. El autor de los disparos entró en la clase y disparó entre cuatro y seis veces antes de trasladarse a otra aula para proseguir su matanza. Cuando salió, Vega fue a cerrar la puerta y la atrincheró con sillas para que el tirador no pudiera volver. Lleno de adrenalina, no se dio cuenta de que le habían disparado hasta que se acercó a la mesa del profesor y vio que sangraba. «Creo que golpeó algo y me golpeó a mí, y vi como un agujero y luego un poco de sangre en el costado», dijo Vega. «Pensé que era de otra persona porque al principio vi sangre en el suelo donde me tumbé». Otra estudiante relató lo que debió de ser el día más terrorífico de su vida, y la valentía de su voz no admite discusión. Por desgracia, no hay nada que celebrar en que un adolescente tenga que enfrentarse a semejante trauma entre las cuatro paredes de una escuela, un lugar donde debería estar seguro. Pero es el nuevo orden de la nación en el que nos encontramos, y hoy está surgiendo una nueva era de aulas, las aulas del asesinato. El nuevo mundo de las aulas asesinas. Las escuelas siempre han sido centros de aprendizaje, pero con la llegada del siglo XXI, nuestros jóvenes empezaron a aprender algo insidioso. No es de extrañar cuando hablamos del incidente del 13 de julio de 2024, cuando Thomas Matthew Crookes llevó a cabo un intento de asesinato contra el candidato presidencial Donald Trump. Thomas Matthew Crookes, un joven de 21 años que se había graduado en el Instituto Bethel Park en 2022 y trabajaba como ayudante de cocina cuando intentó asesinar al candidato presidencial. A medida que las fuerzas del orden empezaron a desentrañar sus antecedentes, surgió más información y se reveló que había investigado a Ethan Crumbly, el adolescente que mató a tiros a cuatro estudiantes en el Instituto Oxford de Michigan, porque deseaba ser el mayor tirador escolar de la historia de Michigan. Según se informa, Crookes podría incluso haber admirado al adolescente y posiblemente tenía las mismas aspiraciones cuando decidió asesinar a Trump en el mitin. Si este es el caso, ¿en qué se convierten nuestras aulas escolares sino en caldo de cultivo para asesinos? Las escuelas se han convertido en objetivos de adolescentes antisociales que buscan una reivindicación de la infamia y con cada tiroteo, otro adolescente por ahí se inspira para ir en un alboroto sin sentido que dejaría rastros de muertos inocentes a su paso. Como en el caso de Thomas Crookes, muchos se preguntan quién es Colt Gray y por qué un chico de 14 años cogería un rifle semiautomático con malas intenciones en su corazón. El 4 de septiembre era el segundo día de clase de Colt Gray en el Instituto Apalaché desde que se reanudó el nuevo curso escolar. Hacía poco que se había trasladado al instituto y apenas llamaba la atención de sus compañeros que lo describían como un chico tranquilo. Una compañera que se sentaba a su lado dijo a la BBC, en realidad nunca hablaba. No podría decirte cómo sonaba su voz, ni siquiera describirte su cara, simplemente estaba allí. Por desgracia, nadie podía saber los siniestros pensamientos que rondaban por su cabeza aquel día, al igual que pocos podían adivinar los asuntos del tumultuoso tío vivo al que llamaba hogar. En julio de 2011, poco después de nacer Colt, sus padres, Colin y Marcy Gray, compraron una pequeña granja en el condado de Barrow, justo a las afueras de Athens. Según Marcy, la pareja soñaba con tener una escuela de equitación terapéutica sin ánimo de lucro para niños desfavorecidos de la zona. Colt y sus hermanos pequeños se criarían en esa granja hasta 2019, cuando la vendieron. El sueño de sus padres de tener una escuela de equitación había quedado destruido por las tres operaciones de espalda a las que se sometió Colin Gray. Habían perdido sus ingresos y ese fue el inicio de una relación rocambolesca. Tras mudarse, recibieron múltiples demandas de los propietarios y en 2022 la familia fue desahuciada de su casa por no pagar el alquiler. Durante el desalojo, los agentes confiscaron tres armas de fuego, incluido un rifle AR-15 y un arco de caza. Las armas fueron devueltas posteriormente a Colin. En noviembre de 2022, Marcy Gray abandonó el hogar familiar y escribió en las redes sociales sobre los abusos sufridos por su marido durante la infancia. Desde el primer recuerdo de mi marido, todo lo que conocía eran abusos. Estoy hablando de todo, desde que le rompieran un brazo a los ocho años mientras estaba totalmente dormido, hasta que un taburete de bar le abriera el cráneo. También se pintó a sí misma como el Ave María, escribiendo. Y creo sinceramente que el Señor me envió a él, porque nadie más era lo bastante fuerte para permanecer a su lado, en las buenas y en las malas. No voy a renunciar a él ahora. Solo nos estamos tomando un descanso. Un mes después, Marcy escribió en un comentario de LinkedIn que se había separado de su marido. Lo que Marcy olvidó decir a las redes sociales es que también tenía antecedentes penales desde hacía dos décadas. Había sido detenida varias veces, y sus antecedentes incluyen cargos por posesión de drogas, agresión con agravantes, robo y allanamiento de morada. Los registros judiciales muestran que fue detenida por delitos menores de tráfico en 2007, 2008, 2014 y 2019. En una ocasión, incluso había amenazado con matar a su y Daily Mail informó de que había atado a su madre durante 24 horas. En mayo de 2023, Marcy anunció en las redes sociales que había asumido la custodia de dos de sus hijos. Pero mientras la madre prosperaba, su primer hijo, Colt, estaba siendo investigado por una amenaza de tiroteo en Internet. Ese mismo mes, los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Jackson entrevistaron a Colt, de 13 años, y a su padre acerca de una amenaza en la plataforma de chat en línea, Discord, de cometer un tiroteo en una escuela. El Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI había recibido pistas anónimas sobre una amenaza en línea de disparar contra una escuela primaria. En 24 horas, los investigadores redujeron las amenazas a Georgia y alertaron a las fuerzas de seguridad del condado de Jackson. El usuario escribió, «Voy a cometer un tiroteo masivo y voy a esperar unos dos a tres años. No puedo suicidarme todavía porque no estoy contribuyendo en nada a la cultura que necesito para salir sabiendo que lo hice». La cuenta hacía referencia a Adam Lanza, el tirador de Sandy Hook, y expresaba opiniones transfóbicas, fustigando su frustración por el hecho de que las personas transgénero fueran aceptadas por la sociedad. Colt Gray negó haber proferido las amenazas y su padre declaró a los investigadores que, aunque tenía rifles en casa, Colt no tenía acceso ilimitado a ellos y solo los utilizaba bajo supervisión. Colin Gray también dijo a los investigadores que su hijo sufría acoso escolar y que otros alumnos le pellizcaban y tocaban. También dijo a los investigadores que los compañeros de clase de su hijo le llamaban gay. Añadió que la razón por la que Colt tenía acceso a las armas era porque intentaba que se interesara por las actividades al aire libre y se alejara de los videojuegos. También le estaba enseñando sobre armas de fuego y seguridad. Los investigadores también se enteraron de que Colt podría haber sufrido acoso escolar en la escuela secundaria del condado de Jackson y había sido trasladado a una nueva escuela. Había estado matriculado en el distrito escolar del condado de Jackson entre febrero y agosto de 2022. Colt no fue detenido porque los investigadores no tenían pruebas suficientes para inculparle de las amenazas de Discord. Es difícil imaginar la agitación en la mente del adolescente, ya que sus padres estaban distanciados, sus hermanos habían sido separados de él y su madre seguía entrando y saliendo de las celdas de la cárcel. En noviembre de 2023, Marcy Gray rayó la camioneta de su marido y escribió en ella maltrato y mentirosa. Dos días después, fue detenida en un Walmart de Winder debido a una orden de detención activa de otro condado. La policía encontró metanfetamina, fentanilo, pastillas para el dolor y una pipa de cristal en su coche, y ella y otro hombre que estaban en el vehículo fueron detenidos. En diciembre, se declaró culpable de daños contra la propiedad, allanamiento de morada, violencia familiar y uso de una matrícula para ocultar la identidad. Al ser procesada en virtud de la ley de primeros delincuentes de Georgia, que permite a los acusados que cumplan los requisitos declararse culpables sin ser condenados, fue condenada a cinco meses de libertad condicional tras cumplir más de un mes de prisión preventiva. Como parte de su declaración de culpabilidad, se le prohibió ponerse en contacto con su marido, salvo a través de un tercero, para las negociaciones del divorcio y las discusiones sobre la custodia. La última vez que Marcy Gray estuvo en la cárcel fue en abril, pocos meses antes del tiroteo de Colt en Winder. Fue detenida bajo sospecha de posesión de metanfetamina, fentanilo y relajantes musculares. También se enfrentó a cargos de agresión con agravantes, robo, allanamiento de morada, detención ilegal y falta de comparecencia en enero en el cercano condado de Fitzgerald. Toda esta información salió a la luz tras el tiroteo y algunos se preguntan si había alguna posibilidad de que la tragedia se hubiera evitado si Colt hubiera sido alejado de la casa. Se rumorea que su padre había golpeado severamente al adolescente y la división de servicios infantiles de Georgia había estado en contacto con la familia. Así que ahí lo tienen, un menor pasando por la angustia adolescente, agravada por un hogar que falla. Para el corazón descarriado de Colt Gray, la terapia era coger un rifle semiautomático AR-15 y matar a tiros a dos de sus profesores y a dos compañeros. Lamentablemente, este incidente no es un caso aislado. En 2024 se han producido 385 tiroteos masivos en Estados Unidos y el del Instituto Appalachee es el más mortífero de la historia en Georgia. Las estadísticas muestran un monstruo que ha ido creciendo exponencialmente con cada año que pasa. En 2023, dos personas fueron tiroteadas cada día en EEUU. No hay indicios de que esto vaya a terminar pronto. De hecho, en los tres días transcurridos desde el tiroteo en Appalachee High, dos personas han muerto y 13 han resultado heridas en tres tiroteos distintos y uno de ellos ocurrió en una escuela. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo el lugar más seguro para un niño se ha convertido en un coto de caza? El 20 de abril de 1999, Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17, llegaron al Instituto Columbine en coches distintos, alrededor de las 11 y 10. Entraron en la cafetería del instituto con dos bolsas de lona, cada una de ellas con una bomba de propano de 9 kilos, y las hicieron explotar a las 11 y 17. Los adolescentes habían planeado el atentado durante más de dos horas. Los adolescentes habían planeado el atentado durante más de un año, pero incluso antes habían estado bastante... dementes. En 1996, Harris creó un sitio web privado en América Online AOL, y para 1997 había comenzado a hacer publicaciones en blogs sobre vandalismo, absentismo escolar, explosivos, e incluso escribió una vez, todo lo que quiero hacer es matar y herir a tantos de ustedes como pueda, especialmente a algunas personas, como Brooks Brown. Los diarios de los chicos también estaban llenos de confesiones desgarradoras, incluido el deseo de Klebold de violar y canibalizar mujeres. En 1999, su angustia se había transformado en psicopatía en toda regla, y le surgía hacer daño a los demás. Después de que las bombas que colocaron en la cafetería no explotaran, entraron en la escuela vestidos con gabardinas, y comenzaron su matanza. A las 11 y 35 ya habían matado a 12 alumnos y a un profesor, y herido a más de 20 personas, la mayoría de las cuales habían atrapado en la biblioteca del centro. Media hora después, Harris y Klebold se suicidaron. El incidente fue el tiroteo escolar más mortífero en Estados Unidos hasta 2012, y sigue siendo el más mortífero en Colorado. Hoy en día, todos conocemos la historia de Columbine, y la propia palabra se ha convertido en sinónimo de tiroteo en una escuela moderna. Harris y Klebold están muertos, pero sus actos aún persiguen a Estados Unidos. La masacre del Instituto de Columbine desencadenó una reacción en cadena de violencia a medida que oleada tras oleada de tiradores escolares emulaban a los asesinos. En 2015, Mother Jones investigó múltiples tiroteos de imitadores de Columbine e hizo revelaciones desgarradoras. La investigación identificó a 14 aspirantes a asesinos que planeaban cometer un tiroteo masivo en el aniversario de Columbine, y a 13 conspiradores que esperaban superar el recuento de cadáveres. Si quieren noticias peores, quizá debamos señalar que los tiradores en masa supervivientes han admitido que competían entre sí. Acabar con el mayor número posible de vidas humanas inocentes es ahora el criterio de éxito en una competición psicopática sin sentido. Han pasado 25 años desde Columbine, y las conexiones no dejan de multiplicarse. En 2013, un estudiante de 18 años disparó mortalmente a un alumno en la cabeza, en Arapahoe High, mientras buscaba a su entrenador del equipo de debate, con el que tenía una venganza personal. El pistolero de Arapahoe High estudió los atentados de Columbine y Sandy Hook. El tirador de Sandy Hook, Adam Lanza, investigó el tiroteo de la Universidad del Norte de Illinois, NIU, de 2008, mientras planeaba su ataque y estaba obsesionado con Columbine. El asesino de NIU no era diferente. Stephen Kasmierchak estudió los tiroteos de Columbine y Virginia Tech antes de abrir fuego en un auditorio de la universidad y matar a seis personas, incluido el mismo. ¿Qué hay de Virginia Tech? El tirador, Seung Cho, deseaba repetir Columbine, y veía a Harris y Klebold como mártires. Colt Gray admiraba al tirador del Instituto de Parkland, y si realmente era el usuario de Discord que publicó esas amenazas el año pasado, también había investigado al tirador de Sandy Hook. Sin embargo, todos los caminos conducen a Columbine. La masacre de Columbine High tuvo lugar cuatro años antes de Facebook, y con la llegada de las redes sociales, surgió una leyenda mítica de Columbine. Se trata de una versión simple y simplificada de los hechos reales, descrita brevemente por Dave Cullen, de The Guardian, como un par de solitarios marginados de la trench coat mafia atacaron a los deportistas para vengarse de años de acoso escolar. Mentira. Harris y Klebold no eran ni solitarios, ni don nadie. Se burlaban de nadie. Y cuando empezaron su matanza, no atacaron a nadie. Todos estaban en su lista. El tiroteo ni siquiera era lo primero en la lista. Las bombas lo eran. ¿Los disparos? Bueno, esa fue la parte divertida. Esas son las mentes diabólicas que alaban los adolescentes en Internet. Estos adolescentes, la mayoría de los cuales son jóvenes torpes, que son marginados sociales en sus escuelas y se sienten excluidos, vierten su angustia a través de mensajes en las redes sociales, el acoso cibernético e incluso amenazas de muerte. Forman fandoms que defienden a sus héroes degradados y venden historias falsas que han sido desmentidas hace décadas. Los medios de comunicación crearon el mito de Columbine saltando a la torera, creando por desgracia una versión tan diferente de la realidad que casi parece que hubiera ocurrido un segundo Columbine del que no fuéramos conscientes. Uno de esos mitos es que Harris y Klebold consiguieron su objetivo de levantarse heroicamente contra el sistema escolar que les oprimía. Esta es la verdad. El plan de Columbine fracasó estrepitosamente. Las bombas preparadas no detonaron y los chicos se vieron obligados a ensuciarse las manos. Además, no pudieron escapar como habían planeado, ni consiguieron un aleluya suicida a manos de policías. Llegaron a sus miserables finales, pegándose un tiro después de que fracasaran todos los intentos de salvar su misión. Murieron perdedores y cobardes. Columbine no fue el primer tiroteo masivo en la historia de EEUU, pero definitivamente inició una desafortunada era de tiradores masivos. Nuestros intentos de borrar estas falsas narrativas de Columbine también fracasaron porque no se pueden borrar las cosas de Internet. Así que el bulo de Columbine sigue extendiéndose y desde 1999 cada año nos enfrentamos a la amenaza de los tiradores en masa en nuestros centros educativos. Irónicamente, la amenaza es una paradoja. Cuando se produce cada tiroteo, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia. Cuanto más mortífero es el tiroteo, más noticias genera. Y el revuelo atrae la atención de un nuevo tirador que siente afinidad por estos criminales. Y muy pronto, se enfunda un rifle y emprende su propia búsqueda asesina de notoriedad. El monstruo se alimenta de sí mismo. ¿Qué ha pasado desde Columbine? ¿Hemos aprendido la lección? ¿Hay alguna posibilidad en el infierno de que todo esto llegue a su fin? Desde 1999 hemos avanzado increíblemente cuesta abajo. Si eso les ha dejado confusos, permítanme aclararlo. Estamos fracasando. Nuestros fracasos siguen apilándose como una montaña y la estamos escalando. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. Eso es lo que dicen los gráficos de barras. Eso es lo que dicen los familiares de las víctimas del tiroteo de Appalachia High School. Según el Washington Post, desde 1999 hasta 2017 hubo una media de 11 tiroteos en escuelas por año y las estadísticas nunca subieron más allá de 16. Sin embargo, a partir de 2018 la violencia con armas en las escuelas comenzó a escalar y ese año hubo 30 tiroteos escolares. Debido al cierre de COVID-19 en 2020, las cifras cayeron a los niveles previos a 2018 en 2020. Pero a medida que los campus reabrieron al año siguiente se dispararon. 42 escuelas K-12 experimentaron tiroteos escolares en 2021 y hubo 46 tiroteos en 2022, la mayor cantidad de tiroteos escolares desde al menos 1999. Lamentablemente, más de la mitad de los tiroteos escolares en el país fueron perpetrados por niños. La edad media de un tirador escolar es de 16 años. La lista incluye a un niño de 6 años que mató a un compañero de clase al que disparó a propósito y a una chica de 15 años que hizo lo mismo después de que un amigo rechazara sus propuestas románticas. La tasa de violencia armada es alarmante. Las estadísticas de la CBS cifran en 218 los tiroteos en escuelas de Estados Unidos. 10 de esos tiroteos ocurrieron en Georgia, incluyendo el tiroteo Appalachee High School, aunque este último no se añadió a la cuenta en el momento. Los tiroteos se extendieron de forma desproporcionada a los estados del este que al oeste. Casi el 51% de los tiroteos se produjeron en días lectivos, mientras que el resto tuvieron lugar durante actividades extraescolares. El Gun Violence Archive ofrece una cifra más sombría. El sitio define un tiroteo masivo como un incidente en el que cuatro o más personas resultan heridas o muertas. Sus cifras incluyen los tiroteos que se producen en hogares y en lugares públicos, y el gráfico de la GBA muestra que en cada uno de los últimos cuatro años se han producido más de 600 tiroteos masivos, casi dos al día de media. Desde la década de 1960, los tiroteos masivos en los que mueren o resultan heridas, cuatro o más personas, representan sólo una pequeña parte del número de muertos y heridos por arma de fuego en los centros escolares de Estados Unidos. El 75% de las muertes y el 68% de los heridos se producen en incidentes que no se clasifican como tiroteos masivos y no suscitan tanta atención. Sin embargo, tras el tiroteo de 1999 en el Instituto Columbine, muchos estados empezaron a obligar a realizar simulacros de tirador activo que alcanzaron al 95% de los colegios públicos en el curso 2015-2016. La aplicación de protocolos de seguridad y el uso de herramientas de seguridad también han crecido, complementando la mayor concienciación sobre la violencia armada. Una de estas herramientas, el Centegix ID, fue utilizada por los profesores de la Palachi High School para alertar a las fuerzas de seguridad locales, como hemos mencionado anteriormente. La cultura estadounidense de las armas lo impregna todo, desde Hollywood hasta los videojuegos, y ahora nuestras escuelas. No es de extrañar que la comunidad internacional crea que Estados Unidos celebra la violencia armada. La consecuencia del fácil acceso a las armas de fuego es el aumento astronómico de las muertes relacionadas con armas de fuego desde 1999. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EUU, 48.830 personas murieron por heridas relacionadas con armas de fuego en EUU. En 2021, un aumento récord del 8% respecto al año anterior. Aunque los tiroteos masivos y los asesinatos con armas de fuego obtienen más tiempo de pantalla en los medios de comunicación, los suicidios por disparos ocurren con más frecuencia. En 2021, se produjeron 26.328 suicidios y 20.958 homicidios. Los datos también muestran que más de 50 personas fueron asesinadas diariamente con un arma de fuego. La humillación de todo esto se hace evidente cuando comparamos las estadísticas con las de Canadá, Australia, Inglaterra y Gales, y muchos otros países. En comparación con Estados Unidos, Canadá tiene un 40% de homicidios por arma de fuego, Australia un 11% e Inglaterra y Gales un 4%. Además, un proyecto de investigación con sede en Suiza, Small Arms Survey, estimó en 2018 que había 390 millones de armas en circulación en los Estados Unidos. Eso es 120.5 armas de fuego por cada 100 residentes. En comparación, Líbano tiene 31,9 e Islandia 31,7 por cada 100 residentes. A pesar de la brutal violencia presenciada en los últimos 20 años, algunos estadounidenses siguen estando a favor del control de armas. Una encuesta realizada en 2022 por Gallup mostraba que, mientras que el 57% de los estadounidenses querían leyes de armas más estrictas, el 32% rechazaba cambios en la legislación sobre armas y el 10% creía que las leyes debían hacerse menos estrictas. La mayoría de los demócratas está a favor de leyes de armas más estrictas, concretamente el 91%. Pero solo el 24% de los republicanos y el 45% de los votantes independientes son partidarios. Además, solo 10 estados han prohibido el uso de armas de asalto. Incluso Georgia, el estado donde se produjo el tiroteo del Instituto Apalachí, eliminó la necesidad de un permiso para llevar un arma de fuego oculta o abiertamente. La ley significa que cualquier ciudadano de ese estado tiene derecho a llevar un arma de fuego sin licencia ni permiso. El resultado? Colt Gray. Frente a la justicia. El viernes, dos días después del tiroteo, Colt Gray compareció por primera vez ante un tribunal para ser juzgado por sus crímenes. Y no estaba solo. Su padre, Colin Gray, también iba a comparecer ante el juez acusado de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y crueldad infantil, los cargos más graves contra un progenitor por un tiroteo en Estados Unidos. Los fiscales le acusaron de permitir a sabiendas que su hijo tuviera un arma de fuego en su poder. El mayor de los Gray había regalado a su hijo por Navidad el fusil AR-15, utilizado en el atentado del 4 de septiembre. Y sí, hay de todo en eso. A pesar de haber sido interrogado, junto con su hijo, en mayo de 2023, bajo sospecha de que Colt había amenazado en Internet con cometer un tiroteo en una escuela, Colin Gray decidió que un rifle semiautomático sería el mejor regalo para el adolescente en diciembre. Colt fue acusado de cuatro delitos de asesinato. Aunque la pena máxima por su delito es la pena capital, el juez aclaró que sería ejecutado. Sin embargo, está siendo juzgado como adulto y podría enfrentarse a un total de 180 años de prisión si es declarado culpable. El asesino habló poco durante el juicio y no solicitó fianza ni se declaró culpable, al igual que su padre. Permanecerán bajo custodia hasta su próxima comparecencia ante el tribunal en diciembre. Dos días después, se celebró una vigilia por las víctimas del tiroteo. Cientos de velas titilaban en el campus del Monroe Area High School, destellos de luz en un ambiente consumido por el dolor y la pena. Las lágrimas corrían por los rostros pálidos, se escuchaban lamentos y se compartían abrazos mientras el condado de Barrow lloraba la pérdida de cuatro de sus brillantes luces. Si el motivo de Colt era la notoriedad, pues la tiene hasta que llegue el próximo adolescente sociópata a ser un nuevo récord americano en las olimpiadas de tiroteo escolar, o tal vez batir un viejo récord y ser etiquetado como el tiroteo escolar más mortífero en... Se puede completar eso. O quizá fuera un grito de socorro. Otra muestra tóxica de masculinidad ante las tribulaciones juveniles. Sea lo que sea, al final, todos los caminos llevan a Columbine. Gracias por verlo. Si este vídeo te ha parecido impactante, no dejes de ver otros vídeos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias de nuevo por verlo. Nos vemos en el próximo vídeo.